Se acerca fin de año y el sector turismo tiene grandes expectativas en esta temporada alta, tomando en cuenta que se van a reanudar algunos vuelos que estaban suspendidos por la pandemia, por lo que esperan que haya buena afluencia de visitantes extranjeros vacacionando en el país, dijo César Hidalgo del sector turismo, miembro de APRODESNI. Esperando la temporada alta que se inicia prácticamente ahora en octubre. Tomando en cuenta también que ya se van a abrir nuevas líneas aéreas, la COVID ya ha sido bastante superada, ha hecho un buen trabajo el Ministerio de Salud en ese sentido, y las fronteras que se mantienen prácticamente semiabiertas, por decirle sí, porque hay algunos requisitos que hay que llenar. Esto nos permite siempre estar con optimismo, mantener nuestros locales abiertos, mantener, manejar la seguridad contra la COVID, mantener nuestros equipos funcionando, nuestro personal trabajando, que aunque estamos trabajando con menos personal, pero esperamos que se incremente un poco de aquí a fin de año. Agregó que esperan incrementar las plazas laborales temporales en dicha época de fin de año. Prácticamente, como te decía, incrementar el personal para atender esta temporada alta, manejar precios, manejar calidad, manejar aseo en nuestros locales, y siempre dándole ese toque nicaragüense de alegría al ambiente. Obviamente, hay una serie de estrategias que los restaurantes tenemos que llevar a cabo para atraer al turista nacional y extranjero, manejar promociones, manejar una buena calidad y un buen ambiente. Noticias 12, Darlen Tellez.